Bienvenidos, repasemos los resultados de la división profesional el día de hoy. Always Ready se impuso por 3 a 1, Aurora Independiente Petrolero ganó por 4 a 2 y el equipo de Diestronges ganó de visitante a Universitario de Vinto. El día de mañana se completa la fecha 18, Nacional Potosí vs Oriente Petrolero a las 20 horas. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera, Diestronges primero con 36 unidades, segundo lugar Always Ready con 32 unidades, tercer lugar Nacional Potosí con 32 unidades menos un partido, en el cuarto lugar Bolívar con 30 unidades, quinto lugar Aurora con 26 unidades, sexto lugar Real Santa Cruz con 25 unidades, séptimo lugar Independiente con 24, octavo lugar Atlético Palma Flor con 22, noveno lugar Bilsterman con 20 unidades, en el casillero número 10 Universitario de Vinto con 19, casillero número 11 Real Tomayapo con 19, casillero número 12 Bacadíes también con 19, Royal Party casillero número 13 con 19, en el casillero número 14 Oriente Petrolero con 18, en el casillero número 15 Guavirá también con 18, penúltimo lugar Libertad Gran Mamoré con 16 unidades, en el último lugar Blooming con 15 unidades. La Comunidad de 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 la